José, llega finalmente el llamado a la selección nacional de Argentina, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo tomas? Sí, contento. La verdad que uno siempre sueña desde chico, uno empieza a jugar al fútbol de poder cumplir ese sueño. Así que ahora que llega a esa situación, la verdad que muy contento, con mucha alegría, con un entusiasmo enorme y bueno, esperando poder encontrarlo con todos los seleccionados y tratar de ponerme a disposición del término. Realmente es una selección candidata a ser campeona del mundo, José. ¿Cómo se toma esto entre tantos jugadores con talento argentinos que te hayan elegido a ti para participar en este combinado? Sí, la verdad que con esa calidad de jugadores que hay, que son los mejores del mundo, creo que le están dando mucha prioridad a la unión. Porque si hay unión, tiran todo para el mismo lado, con el mismo objetivo, con la calidad que hay, siempre los objetivos están mucho más cerca. Entonces, la verdad que muy contento y esperando el poder, bueno, cumplir ese sueño de Javier González. ¿De Sabela qué conoces? Digo, es un viejo conocido, Rayado estuvo acá y estuvo con un episodio muy favorable con Daniel Passarela. Pero, ¿tú qué conoces del técnico Sabela? No, la verdad que conozco la referencia de medio Claudio Buñali, que es el ayudante de campo. Es un entrenador muy serio, un entrenador que le encanta estudiar el fútbol. Es un entrenador que plantea muy bien los partidos, estudian mucho los rivales. Entonces, la verdad que voy a aprender mucho de eso, una experiencia enorme para mí. Y bueno, tratar de sacarle todo ese fútbol. Gracias. Ah, bien.